Él me ha transmitido las inquietudes de la comisión, vamos a visitarlos en el corto plazo, cuáles son los proyectos que tenemos, cuáles son las obras que ya hemos realizado desde el Ministerio, básicamente en lo que hace al área de seguridad y también del servicio penitenciario. Quiero destacar que continuamos con todo lo que hace a la investigación penal, por ello es nuestro propósito que se nos facilite el terreno de la hostería de Cafayate para poder instalar ahí la policía montada, un cuerpo de investigación y también de Canes, y todo lo que pensamos inaugurar de acá a fines de mayo en el norte, nos preocupa sobremanera la situación de Salvador Maza, de Aguaray, ya están las edificaciones terminadas, falta un poco el equipamiento. Lo que nos ha informado el señor diputado, se trata básicamente de la adecuación de la normativa provincial a la nacional en materia de la ley nacional de tránsito, incorporando las modificaciones que ha tenido, también en lo que hace a la ley de pirotecnia sonora cero. Le vamos a presentar el proyecto de modificación de la ley orgánica del servicio penitenciario, ya estamos en los tramos finales de la ley, es una ley que data del año 1980 y que la vamos a actualizar en adecuación con toda la normativa. La idea era acercarle diferentes proyectos que estaban en la comisión de seguridad a la cual presido, se prestó un debate para darle prioridad a los diferentes puntos y también el ministro transmitió diferentes puntos de vista para poder tratarlos nosotros también ahí en la Cámara, es decir, hacer un trabajo articulado, como por ejemplo un proyecto que hay para la hostería de Cafayate, que se haga la caballería, la policía de caballería en ese lugar, una serie de proyectos para hacer también en los diferentes municipios.